Sábado 24 de agosto, Club Rodeo presenta a los gorros del norte, los dareyes de la sierra, y por primera vez, el mero mero del tololoche, el josi, mayores de 21 solamente. Los boletos de preventa ya están disponibles en clubrodeorrio.com, Mariscos Las Islitas, Discoteca Lindito y Discoteca Doña Leti, reservaciones de mesa al 408-669-5929 o visita clubrodeorrio.com y haz clic en reservaciones.